Bueno, nos vamos ahora en vivo a Franja de Gaza para mostrar la realidad, la cruda realidad de lo que se está viviendo en los hospitales allí, donde claramente estos últimos días recorrió la peor información, ¿no? Más allá de estar colapsado de gente, se quedan sin insumos y llegaron al límite de tener que operar, inclusive a niños, Pablo, sin anestesia. Imaginen la situación desesperante, ¿no? De qué se está viviendo allí. Cada vehículo que llega es un herido que baja, es una persona que necesita asistencia médica. Estamos en vivo, por eso la falla de señal. Esta es la puerta de un hospital en la Franja de Gaza. Esto es la realidad, lo que está sucediendo. Usted lo observa en primera persona. Usted está situado en la Franja de Gaza, a raíz de esta imagen en vivo, en la puerta de un hospital, donde ambulancias, autos particulares, camionetas, toda clase de vehículos llegan a este lugar en búsqueda de socorro. Y como vos bien decías, Greta, con la difícil situación de enfrentar la falta de insumos. Exactamente. Con todo lo que esto conlleva, ¿no? Claramente. Tengamos en cuenta que hay un montón de personas que nada tienen que ver con todo esto y que realmente necesitan la asistencia, como en este caso en particular, como hablábamos de los chicos, ¿no? Que llegan en las peores condiciones a estos hospitales, que ya han suspendido todo tipo de actividad. Lo único que están haciendo es lo que tiene que ver con emergencias, claramente, bueno, resguardando a los médicos o teniéndolos disponibles para cuando llegan los casos extremos, ¿no? Como lo que estábamos hablando recién. Convengamos y situémosnos en lo que tiene que ver con gente que de repente necesita hasta una amputación y lo están haciendo apenas sedados en algunos casos o apenas ni siquiera y sin anestesia. Y sin anestesia ante la falta de insumos que hay en los hospitales en Franja de Gaza. Además, con esta situación, este antecedente de la caída de un misil en un hospital, ese antecedente que obviamente los hace trabajar bajo un estado de tensión, de presión y de miedo. Y además, bueno, colocar la asistencia médica por encima de la seguridad propia. Exactamente. Estamos en vivo mostrándote entonces el lamentable panorama que se está viviendo en Medio Oriente, en Franja de Gaza, en el colapso de los hospitales, que ante la falta de insumos atienden a los heridos que llegan en las peores condiciones del mundo y como te decíamos recién, hasta llegando a operar sin anestesia. ¡Gracias!